En México existen un sinfín de mitos y leyendas de terror, que por sus extraños sucesos te causaran escalofríos, que te recorrerán por tu espalda y desearás no haber escuchado jamás. A continuación les presento leyendas urbanas de México. La Llorona. Se dice que existió una mujer indígena que tenía un amorío con un caballero español, la relación se consumó dando como fruto tres hijos. Los días seguían corriendo, entre mentiras y sombras, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo, la mujer viendo su familia formada, las necesidades de sus hijos por un padre de tiempo completo comienza a pedir que la relación sea formalizada. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después, el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta sociedad. La mujer indígena al enterarse, dolida por la traición y el engaño, totalmente desesperada, tomó a sus tres hijos, llevándolos a orillas del río, los hundió en él hasta ahogarlos. Para después terminar con su propia vida, al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día, se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río donde esto ocurrió. Hay quienes dicen haberla visto vagando buscando desesperada, con un profundo grito de dolor y lamento que clama por sus hijos. La novia. Esta leyenda ha durado muchos años, espantando y en pies en el pueblo de Tiltepic, Chiapas donde una mujer se iba a casar. Era muy feliz en su noviazgo pero justo antes de casarse la mujer descubrió a su amado en la cama con su mejor amiga. Entonces tomó un bastón y los mató a los dos a golpes. Cuando llegó el día de la boda, todos se rieron de ella porque no tenía con quien casarse. Ella se suicidó, pero una maldición cayó y los que se burlaron de ella murieron y serían atormentados para toda la eternidad. Desde ese entonces en la iglesia del pueblo, se oye desde las nueve de la noche hasta las tres de la madrugada, vivan los novios. Y suenan las campanas asustando a la gente. Si uno escucha el sonido de las campanas y sale a la calle es convertido en un espectro más. La Pascualita. Es el apodo que se le dio a un maniquí, mejor conocida por el nombre de la antigua propietaria de dicha tienda, Doña Pascualita Esparza Perales. Desde hace más de 90 años la tienda se encuentra en la calle Victoria Yocampo en el centro de la ciudad, pero no hace más de 80 años, es que Pascualita se encuentra tornando el aparador principal del establecimiento llamado La Popular. La leyenda cuenta que Doña Pascualita mandó embalsamar a su hija para conservarla con ella. Se dice que la joven murió el día de su boda y frente al altar. El casino del diablo. En la parte alta de un cerro en la ciudad de Hermosillo, las ruinas de un antiguo casino se miran y causan miedo y curiosidad. Este fue un gran casino de baile en el que un 31 de diciembre se ofreció la gran fiesta de año nuevo donde una joven desobediente llamada Linda asistió para convertirse en la más bonita del baile. Un misterioso y elegante joven la invitó a bailar hasta el centro de la pista hasta que un fuerte olor a azufre y un aumento de temperatura la hicieron voltear hacia abajo para encontrarse ante sus ojos una pata de gallo y una de cabra. Linda se desmayó sin saber nada. Unos dicen que murió, otras personas comentan que se volvió loca y otros que se perdió y no saben qué pasó con ella. Desde esa vez del gran incendio el casino está abandonado en la cima del cerro en la entrada norte de la ciudad. El niño de la pelota. En un edificio de oficinas una joven sube a un ascensor y un señor sube detrás de ella. Entonces tocan un número y el ascensor va para el cuarto piso como si lo hubieran llamado de allí. Realmente esto no podía ser ya que no había nadie en el lugar y que ya era de noche y se estaban yendo a sus casas. Entonces queda la puerta abierta para que entre alguien y se escuchan las risas de un niño. Luego se cierran las puertas y cuando bajan le comentan lo sucedido al velador. Él comenta que un chico quiso hacerle muchos años atrás una broma a un guardia y salió gritando de un escondite, pero el guardia le disparó por accidente quedando así para siempre en el cuarto piso. Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo y no olviden suscribirse.